En el libro de Marcos, del 21 en adelante, a su nombre damos toda la gloria, a su nombre damos toda la gloria, gloria al Señor, si lo tiene, con el Señor diga gloria a Dios, si lo tiene, diga mi alma te alaba, si lo tiene, diga Señor tú eres grande, el que no adoro ahorita, adoro ahora, gloria al Señor. Capítulo 15, versículo 21 en adelante, dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo, a la iglesia que tiene fuego, dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, o más, él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. En la hora tercera, cuando lo crucificaron, y el título, era la hora tercera cuando lo crucificaron, y el título escrito de su causa era, el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los quilicuos. Y lo que pasaba, le jureaban, meñando la cabeza, y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios, y entre días lo realificas, sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. De esa manera, también los principales sacerdotes, encarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo, no se puede salvar. El Cristo, rey de Israel, desciende ahora de la cruz, para que veamos y creamos, también los que estaban crucificados con él, le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, El oí, el oí la masa bactil, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban aquí decían, al oírlo, mirad, llaman a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja de vinagre, y poniéndola en una caña de Dios mío, diciendo, De acá, te amo, si viene Elías, a bajarle. Manzú, dando una gran voz, se expiró. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos de arriba, abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar, había expirado así, dijo, Verdaderamente, este hombre, era hijo de Dios. Quiero ver ese último versículo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar, había expirado así, dijo, Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Lo que es esto. Yo quiero predicar para el tema, después de muerto me reconoce. Pero no diga, mi muerto me reconoce. ¡Vive Dios! Gloria al Señor. Quiero que usted le diga a quien está sumado hoy es día de resurrección. Hoy es día de resurrección. ¡Feliz Dios! A su nombre damos la gloria. Después de muerto me reconoce. Padre, le damos la gloria y le damos la honra, Señor amado, porque tú eres grande, tú eres poderoso. Padre mío, en esta hora que voy a predicar tu palabra, lo haré Dios mío, Padre, consiguiente a lo que tú me dejes hablar, Padre mío, y como tú quieras que yo hable, Señor amado, me pongo en tus manos. Padre mío, y abrazo a ti, Dios del cielo, para que tú seas el que hables por mí, como le dijiste a Moisés, como le dijiste a Jeremia, yo no soy el que voy a hablar, yo me he prestado. Padre mío, y me he puesto a tu disposición, Dios amado, como instrumento. Señor, para que tú me uses, Padre mío, porque tu palabra necesita a alguien que le exprese. Y yo he dicho a él, aquí, Dios mío, por eso que esta tarde estoy aquí, Dios mío, para predicarla tal y como tú me la dices, Dios mío. No le quitaré ni la añadiré, sino daré lo que tú me digas, Dios, Padre mío, porque de ti viene, Señor amado. Padre, bueno, te doy gracias, te pido que me uses, y como de costumbre, Dios mío, yo te voy a dar siempre la gloria, porque es tuya, desde que el nombre poderoso de Jesús, amén, amén, y amén, con el Señor. Voy a vivir a la madre que está a su lado y diga, después que me matan, me reconoce. Usted sabe que hay gente en el pueblo de Dios que oran mucho por nosotros, oran por ti, oran por los descarriados, y luego, amén, con el Señor, que Dios comienza a levantar la gente, comienzan a enjurriarlo, comienzan, amén, a señalarlo, comienzan a tratar de matarlo, con el Señor, a su nombre de gloria, y después que la gente se va a la calle, comienzan a decir, wow, como Dios sabe a ese hombre, mira cómo está, amén, con el Señor, como Dios lo usaba predicando, como cantaba, como Dios lo usaba en la profecía, como Dios lo usaba en la revelación, y ahora mira cómo está, después de muerto, es que reconocen a la persona, pero mientras la persona está siendo usada, amén, la gente lo que quiere es crucificarla. Aleluya. A su nombre, amén, la gloria. Mientras usted está haciendo la voluntad de Dios, mientras usted está siendo transformado por Dios, mientras usted está siendo llamado a un ministerio, la gente comienza a conspirar, la gente comienza, amén, a claudicar, y a preparar un ambiente de crucifixión, amén, para tu vida. Lo que la gente no entiende, amados, que es la crucifixión, y hoy en el Señor lo que están haciendo, amén, bendecimos al que vive, es un beneficio a tu vida, gloria del Señor. Hay gente que no le gusta ser crucificado, por eso ahorita yo decía, me gusta, amén, el llamado, pero no quieren el proceso. Dios, gloria, aleluya. Y la vida dice que Jesucristo fue llamado como el gran evangelista, el gran profeta, el gran apóstol, el gran maestro, gloria del Señor, el gran misionero. Jesús era el verdadero apóstol, amado, porque si lo ponemos a buscar bíblicamente a un apóstol, es aquella persona que es completa. Es una persona, amén, que cuenta con los cinco ministerios. Y Jesús contaba con los cinco ministerios. Gloria al Señor. La Biblia dice, gloria del Señor, que Jesús, gloria del Señor, cuando comienza su ministerio, comienza a ser perseguido. gloria del Señor. Comienza a conspirar contra Él para matarle, pero nadie se atrevía a ponerle una mano encima. Gloria al Señor. Miren que está su lado y a nadie se atreve a tocarme a mí. ¿Por qué? Ábalo, porque Jesús, ahí me puede sacar su dedo, por favor. Jesús, Dios lo había llamado, Dios lo había enviado a despojarse de su gloria, amén, gloria del Señor, porque había un trabajo que hacer en la tierra. Nadie aparecía, amén, gloria del Señor, para venir a salvarnos a nosotros. Sin embargo, Jesús, reconociendo, como decíamos el viernes, Jesús reconociendo las profecías de Isaías, amén, con el Señor, Jesús se atrevió a decirle al Padre, envíame a mí, amén, por mi pueblo que está perdido. No había quien se levantara a luchar por el pueblo. No había quien, amén, pide la tierra. Dios había enviado hombres maloantes como Moisés, amén, como Josué, Dios había enviado gente como Samuel, amén, pero ninguno había podido detener a Satanás. Satanás desde el día de la creación, amén, cuando el Señor comenzó a tomar auge, comenzó a tomar cuando el Señor señorío sobre la tierra que se había adorñado, amén, y nadie podía pararla. ¿Por qué, amén? Porque como decíamos el viernes, Adán le había entregado toda la autoridad en el huerto de Eden a Satanás y la persona que tiene toda la autoridad comienza a sojuzgar la tierra. Dios le dijo a Adán sojuzgar la tierra, pero la no pecar le está diciendo amén al diablo, amén Dios, me dijo que yo la sojuzgaba, pero ahora te entrego a ti, amén, en bandeja de plata la autoridad para que tú seas el que la sojuzgue. Comenzó a tomar apogea, comenzó a tomar amén au, y nadie podía parar a Satanás. Yo decía el viernes que allí se formó una reunión en el cielo y Dios comenzó a hablar, el Padre decía enviado hombres y nadie puede parar a Satanás, enviado hombres con el Señor que estén preparando, pero no han podido pararnos, él sigue cogiendo au, amén, no era que Satanás estaba amenciendo a la gracia que dio, era que la mentira seguía cogiendo auge, era que la homosexualidad seguía cogiendo auge, era que el Señor que todos aquellos pecados seguían creciendo, y no había nadie que los parara. de momento se escucha el agua en el cielo, el de aquí Padre, el pilla a mí. Y como era diciendo, imagino a Jesús diciendo, Dios mío, hijo, pero tú no entiendes las situaciones por las cuales tú vas a pasar, tú no entiendes que la profecía, amén, con el Señor dice bien claro, que tú tienes que ser llevado al matadero, que tú tienes que amén, vas a ser buscado como inico, como pecador, amén, como ladrón del Señor, y que te van a azotar, te van a injuniar, te van a escupir, pero Jesús dijo, a mí no me importa nada, el amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre, el amor todo lo puede, amén, espérame por mis hijos, no importa lo que vaya a pasar, yo quiero morir por esa nación, a su nombre de gloria, ¿ustedes saben por qué Jesús quería venir? Porque como yo andaba el viernes, cuando Jesús vino hacia abajo, Jesús no miró cualquier cosa acá abajo, Jesús no estaba mirando a cualquier ser humano andando por las calles, por la noche, todo drogado, es más, cuando Él vino acá abajo, Él no miró que tú y yo fuimos adictos y que fuimos unos borrachones, Él no miró, pero amado, yo digo, cuando Jesús miró para abajo, Él no comenzó a buscar el error de cada uno de nosotros, sino que Dios envió a mí a morir por ellos, ¿sabes por qué, amado? porque el viernes yo decía que cuando los serafíes comenzaron a adorar a Dios y comenzaron a adorar a Dios en el estado de sus subrimes alabanza, amén, le decían al Señor Santo, 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 la tierra está llena de tu gloria, había gente amada que en el cielo mejor decía, los ángeles, pero por qué nosotros estamos diciendo que la tierra, la tierra aquí no, no, no nos cualifica, la tierra aquí no cabe, estamos haciendo la adoración celestial, amén por el Señor, pero Dios, amén, yo me imagino yo diciéndole, amén, pero para acá viene un terrestre, amén, lleno de esa gloria que va a venir en visión acá arriba y va a ver todo lo que está aquí y él quiere que ir allá abajo para que le diga ese pueblo y aquí también se adora, pero cuando allá se adora aquí nos callamos, amén, Dios, y dice que comenzaron santos, santo, santo, Dios, esto es para ti, la tierra está llena de tu gloria, santo, santo, santo para ti, Dios, la tierra está llena de tu gloria, santa, santa la vagina, santo, 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 la tierra está llena de tu gloria, la gloria, amable, el Espíritu, y estamos por la tierra y Jesús dijo yo tengo que ir allá abajo a salvar mi gloria, 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 me dicen a mi lajón por la cama y Dios me enseñaba tanto en este pasaje bíblico cuando dice el negrón dice fíjelo en un momento dado Dios dice que el espíritu está puesto pero la carne es débil vive Jesús sabía que había sido llamado para una misión grande después que hace los milagros después que provoca una gloria él sabía que a él esperaba algo bien difícil y yo quiero que tú entiendas que está tarde que nosotros a veces le pedimos a Dios úsame en la profecía úsame en la profecía úsame en esto úsame sanando milagros úsame haciendo progresa para ti pero no estamos hablando del Señor la expectativa que después que Dios te use a cambiar un proceso difícil alabamos el nombre de Jesús la gloria de Dios produce una dificultad Jesús Jesús había hecho milagros y ahora comenzó a llegar el momento que dijo wow ya hice los milagros ya todo el mundo se sanó hice aquello hice lo otro pero ahora me toca pasar el proceso ¿sabe cuál es el problema? que nosotros hacemos algo para Dios estamos esperando un aplauso ay vive mire mire yo le voy a decir más hay gente que se molesta sin predica y el pastor no le dice felicidades sin embargo dale adelante yo no te voy a decir felicidades cuando tú prediques el tiempo yo te voy a decir prepárate gloria a Dios porque queremos buenas prácticas queremos buenas lenguas queremos buena danza queremos que Dios lo hizo pero no queremos el proceso Jesús había hecho todo pero ahora le dijo a los discípulos vamos a monte a orar porque se avecina algo grande para mi vida Dios nos usa y vamos y nos tiramos para atrás ya no tengo que orar más porque ya Dios usó ya no voy a leer más la vida hasta la próxima práctica porque ya Dios usó lo que tú estás entendiendo lo que tú estás entendiendo que mientras tú te estás aquí amigo el ser causándote en los milagros en los prodigios mientras tú te estás preparando para ver una gloria mayor el diablo se está preparando para venerte a juicio el diablo se está preparando para darte duro amigo Dios sabía o Jesús sabía que iba a parar Jesús sabía el proceso que iba a pasar pero oye bien amigo dice que cuando va que se van a ir le dice a los discípulos ayúdenme a orar que le estén aquí orando para que no meten en tentación porque ha llegado la hora que el hombre va a ser entregado dice que se fue a parte porque el hombre de Dios que va a orar por un proceso no pide ayuda oye oye aleluya 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 no va a ir esperando que me dijera yo voy a ir contigo jesús es lo que decen aquí vive este proceso es mío esta batalla es mía esta guerra es contra mí ustedes no son los que van a ser entregados soy yo pero cuando soy yo yo voy a ir para el monte a ir contigo yo voy a prepararme para este proceso amén por el señor y aquí comienza eso amén hablar en aquel lugar lo primero que le dicen se está viendo duro esto pasa de esta copa no habrá otro lugar donde no es como dijo el profeta la profeta de Evo Plinx alabándose en nombre del señor a su nombre le damos la gloria él subió al monte para prepararse para un proceso duro tenía algo grande para él tenía una tarea difícil pero él se estaba preparando porque el hombre de Dios hoy me ha percibido cuando danos durante viene para él del hombre de Dios que os avisa del hombre de la gaza para bajar del hombre de Dios es oye hoy Dios usa el profeta para decirte el problema que viene por eso es que no queremos en un profeta de visión en la iglesia queremos gente profeta que propieta en el juicio que se avecina aleluya voy a seguir con eso pero en un paréntesis aleluya el problema es que como escuchamos a Pancho Cadeguesa por allá diciendo raca, taca, taca, taca Dios tiene propósito contigo venimos acá y comenzamos raca, taca, taca, taca Dios tiene propósito contigo y después decimos yo soy profeta mira más yo estoy cansado de escuchar que Dios tiene propósito conmigo si yo estoy bien no tiene que decirlo yo estoy cansado de estar amigo del Señor escuchando a los profetas que Dios te pone palabras fuertes en tu boca eso nos hace tiempo y la palabra es como amén como el pago de los filos eso no tiene que decirlo el que pediga la palabra aunque tú me digas yo predigo el amor la palabra como quiera viene fuerte amén mi libertad es fuerte y el tuyo todo mensaje bíblico es fuerte yo estoy buscando un profeta que Dios te diga pastor, pastor métase en ayuno y oración porque viene algo grande para la iglesia lo bueno que tiene el profeta es que el Señor dice a Jeremia le coge un cinto un cinto amén mételo ahí cuando lo sacó estaba podrido así está el fuego de traer amén salí a coger una vacía pídele contra el piso así voy a hacer con el pueblo de repente díselo que como rompí esa vacía así va a quedar así es una profecía de Dios hazlo que viene para ti si no te digas Jesús estaba ya avisando de lo que iba a acontecer cuando comienza la trayectoria tomó su cruz y comenzó camino al Golgoth sabiendo que el camino era fuerte comenzó el camino fuerte comenzó y que fue lo que hizo se echó la cruz encima se le echó encima esa es una cosa amados que mientras él caminaba la cruz pesaba pero amén dice la Biblia que hubieron momentos en que Jesús cuando caminaba él caía y la cruz le caía encima ahora escucha bien la Biblia dice yo no te daré carga que tú no puedas llevar así que levántate toma la cruz y vuelve a caminar porque él sabía que no iba a tener una carga encima de él que no pudiera llevar él se levantaba y seguía caminando con la cruz amén por eso ahora yo quiero decirte algo y yo sé que muchos de los que no estaban allí le van a gustar esta gloria al Señor a su nombre la gloria oye lo que dice la Biblia Jesús dijo todo el que venga en pos de mí nieguese a sí mismo tómete 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 su cruz y sigue a mí sabe lo que está diciendo Dios que en ningún momento el hombre que ama cargando una Biblia sea salvo ¿sabe qué es salvo? el que el que toma la cruz y la sigue no es el que tiene una Biblia porque muchos cargan a ellos pero no cargan la cruz hay gente que está cargando la Biblia alguien que diga pero no está cargando la cruz ¡Huya! ¡Huya! ¡Huya Dios! Jesús lo hagan a ellos a su nombre de momento sintió que la carga era pesada por eso dice que ayude a tu hermano a llevar la carga pero ¿sabe qué amado? yo no necesito que el hermano me ayude a llevar la carga oye bien cuando Jesús iba con aquella cruz que le estaba pesando no era que Jesús no quería llevar la cruz era que ya no podía con la cruz ya no podía porque acuérdese Jesús iba en carne y hueso como tú tenía pulmones tenía riñones tenía un corazón amén se alzaba como tú y como yo llegó el momento que ya no podía más pero algo que me Dios del Señor algo que me enfatiza algo que me que me llena de gozo algo que me impactó óyeme bien que mientras iba cargando la cruz era infuriado era insultado era escu... oye, 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 oye que me va a estar escuchando era amén pa los atacaron a tirazo lo escupieron le metieron la palabra en espinas lo destruyeron lo murieron y Jesús seguía con la cruz amén camino hasta el barrio ahora escucha bien dice la Biblia oye bien dice la Biblia que en ningún momento abrió la boca ¿sabes por qué, hermanos? porque hay momentos que tú tienes que callarte para que Dios pase se mantuvo el silencio lo que le iba diciendo en el silencio yo no voy a hablar nada más porque hay cosas hay veces que el silencio habla más que lo que tú haces la gente que habla no está hace poco pero hay gente que trabaja y no lo dice el silencio habla más que lo que tú crees Jesús iba caminando Dios le dice ¿sabes por qué? se mantuvo el silencio porque la Biblia dice que la batalla no era de él la batalla era del Padre la batalla tuya no es tuya sal con el que no se venga porque te estás metiendo la boca que no tienes que meterla en el silencio en el silencio en el silencio déjame en el pd y te tienes un indicador déjame en el pd al silencio y no hables este relato mírico me enseña a mí que cuando alguien queda crucificado que yo me calle la boca cuando él va con esa cruz aparece un hombre el silencio y dice mira ayuda a ese hombre a caer a la cruz que ya no puede y aquel hombre comenzó a ayudar a Jesús porque en el camino la cruz te va a pesar en el camino no es que tú no quieras llevarla porque todo el mundo quiere llegar a Canaán pero llega el momento que no podemos llevarla la fuerza no nos da Jesús en algún momento a lo que la fuerza no nos da amén pero qué hermoso amén que a Jesús amén por el Señor lo ayudó a que el hombre de sirene le ayudó el silencio a cargar la cruz pero ahora amén tú no necesitas a tu hermano que te ayude a cargar tu cruz sabes una hermosa amén porque cuando yo me siento cansado y débil aparece uno que malamente se dio el aposento alto llamado Espíritu Santo Dios que cuando yo estoy cansado Él me dice yo que ayudo con la cruz que cuando yo no puedo más Él me dice dale camino que hay que llegar a tu voluntad ¡Eluya! Mira que tal de estar esperando ayuda en ningún momento la Biblia es verdad de que Jesús se paró y le dijo al Padre Señor yo no puedo yo no aguanto más Él no pudo decir de a todo mal o nada porque Dios es omnipresente Dios es omnisciente Él es omnipotente Dios sabía todo lo que está pasando su Hijo amén porque la mente de nosotros está conectada con la mente de Dios amén porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios Jesús Jesús caminaba caminaba y no abría su boca ¿sabes por qué? porque él sabía que el Padre sabía de que él tenía necesidad porque este tanto que estaban allí y escucha bien ninguno le ayudó a Jesús sin embargo vino uno de donde de por allá de los negros de Sienes amén a lo mejor alguien que el menos que se esperaba Dios le dijo vete ayúdame hijo en ningún momento no es último señor envíame ayuda que no puedo dar Dios sabe de que tú quieres necesitar Dios sabía que ya Jesús la fuerza no le daban amén él sabe cuando tú estás débil él sabe cuando tú quieres soltar la carga él sabe cuando ya tú no puedes más por eso Jesús él sabía que Jesús ya las fuerzas humanas no le daban y le dijo amén oye Sienes amén ven que ayúden ese hombre ayúdenle a mi hijo que no puede con la carga mi hijo se le está cayendo la carga se está haciendo pesada porque con los machos caminen en este camino más me canso más me canso más me canso pero hay un espíritu usando dentro de mí que son como ríos de agua viva que me dicen que está cansado alasjándole pero camina alasjándole pero camina porque yo estoy contigo como poderoso y grande a su lado de gloria aleluya mi rey ahora escuchen ¿cuántos sienten aquí que los están persiguiendo? ¿cuántos se sienten que los están me están quemando por la puerta me están acribillando como se jantan hablando de mí wow como quieren matarme porque te abrazo hermano por la otra domicilas amén de gente que son unos criminales ya no son domicilas son criminales en primer grado en la iglesia amigo del señor pero oye oye bien querido amén que me crucifiquen que me crucifiquen amén deja que hambre de mí que me crucifiquen amén ¿sabes por qué? lo que la gente no sabía que llevando a Jesús al Calvario amén no les estaban cometiendo un error cuando alguien habla de ti está cometiendo dice lo que está jurado cuando alguien habla de ti está cometiendo un error ¿sabes por qué? amados porque cuando nos quieren crucificar en la carne nos están llevando al Calvario ¿sabes lo que pasaba en el Calvario? aquí estaba llevando Jesús y tu parades nos iban a matar en la carne pero había que hacer algo la carne tenía que ser separada de los perros ¡ay! ¡tome, desavianda! ¡Vive! ¡Viva! ¡Viva! Estamos matando a la carne porque no sabía que cuando matan a la carne le dan vida al Espíritu ¡Viva! 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 Hacemos ya el desplazamiento de hoy para decir aleluya aleluya su momento ese que está ahí dijo el pastor con ese escuchar su voz le acabamos en la lluvia que lo oí la voz Señor ¿Por qué me han desamparado? No era que Dios lo había dejado Era que el pecado No dejaba que Dios lo viera Hay mucha gente Que Dios lo está buscando Porque no lo ve La más gloria Quiere decir capítulo 3 Creo que verso 27 Vamos a estar seguros Capítulo 3, versículo 7 Dice que Adán y Eva Comieron el fruto Cuando comen el fruto Dicen que los 11 Se fueron abiertos Y cuando los 11 Se le vino abierto Se taparon El frente Pero su espalda estaba desnuda Lo que Dios te quiere decir Es que por más que tú te escondas Cuando tú percas Tú puedes disimular En la iglesia de frente Pero te espalda La desnuda delante de Dios Aleluya Y ellos comienzan rápido Y escogieron una sola Se taparon en la iglesia Se taparon el frente Y no sabían que la espalda Estaba desnuda Porque el que peca Siempre la espalda Se le queda desnuda Alabado ese nombre El Señor Pero ahora A lo que quiero llegar Es que cuando ellos pecan Dice la Biblia Que la voz de Dios Comenzó a pasearse Por el huerto Donde estaban ellos Escondidos Aleluya Parece que hay gente Que peca Y no puede llegar A la iglesia Dios comienzo A llamar Dios comienzo A llamar Ay Eva ¿Dónde están ustedes? No los veía Porque la persona Que peca Dios no los ve Cuando tú andas En pecado Ya Dios no te ve Por eso que a veces Usted dice Cuando se está pasando Por lo duro Amén A veces dicen Dios mío Parece que ya no me ves ¿Dónde tú estás Dios? Dios no te ve Porque para que Dios te vea Tú tienes que andar En su gloria Tú no puedes andar Amén Suso Porque Dios Amén El pecado Esa abominación A Jehová El pecado Le da asco a Jehová Amén Por eso Amén Por ti Amén Dejó de verse A tu creador Dios dejó de mirar No lo veía Se encontró solo Se encontró como que Algo se contristó Porque el que está en pecado Se le contrista El Espíritu Santo Y no puede sentir Los ríos de ababigo Que sentían En el día de ayer Amén Por eso la iglesia No contriste Es al Espíritu Santo Con el cual Fui deseado Para el día De la redención A su nombre Ahora Cuando estáis Arriba de la cruz Comenzaron a Moriarlos Y tú no eres Hijo de Dios Tú no eres Casi a milagros Y tú no eres El grande de Israel Y tú no eres esto Lo que ellos no sabían Era que lo estaban Moriando Pero no entendían El proceso Que estaban haciendo Estaban cometiendo Un error Estaban matando La carne Pero el Espíritu Estaba cobrando vida Oh mi alma Alaba la muerte del Señor Ahora Hoy va bien hermanos Cuando matan a Jesús En la cruz Amén Ellos creían Que Jesús había muerto Después que aquel cuerpo Muere Después que la carne Ya está muerta Amén Oye Señor Oye Lleva a Jesús A un lugar Cerca de todo Aleluya No me te metes El mensaje para ti Pero yo quiero Que yo entienda Que Jesús Nunca dejó De predicar A un en la cruz Jesús Desde que fue unido Nunca dejó De batallar Contra los demonios Siempre tuvo batallas Tanto así Amado Que aquella mujer Deslamó Aquel Amén Oye Sergué Perfume Confió El Señor Y cuando comenzaron A amén A ver Aquella mujer Él dijo Dejena quieta Porque lo que ustedes No saben Es que esta mujer Me ha cungido Con ese Algo puro Con ese Algo puro Porque Me está Miendo Para el día Del muerte Cuando va Jesús De la cruz Todavía Venía A algo puro A su nombre Grande ¿Sabes por qué Amado? Porque Cuando tú eres Un hilo de Dios Aunque te mate Tú sigues Veniendo A algo puro ¿Qué?